Dios, hay un dato curioso que yo creo que muchos no conocen, y es que tú cuando eras niño eras jugador de water polo, representante de la televisión de water polo, cuéntanos un poco sobre eso. Bien hecho el trabajo, porque yo no lo digo por ahí en la calle. No, sí, toda mi infancia la dediqué a la piscina, literalmente. Yo cuando nací tenía problemas respiratorios, entonces, según el doctor, la solución era meterme a nadar. Y bueno, en base a eso, estuve en la piscina casi 10 a 11 años de mi vida, todos los días yendo a la misma piscina, a la misma hora, con las mismas personas. Era nadador, en algún momento de mi vida pasé de nadador a waterpolista, por cualquier razón de la vida, creo que en ese momento estaba muy aburrido, y me hice selección nacional de water polo hasta que salí del país en 2019. Ok, ¿y gracias a usted también salir del país o viajar dentro de Venezuela? Viajamos muchísimo dentro de Venezuela, yo conozco muchísimo Venezuela, de hecho conozco como 17 de los 23 estados del país, a solo natación, con solo natación. Igual aquí en Ecuador me pasa exactamente lo mismo, pero con el freestyle. Conozco casi todos los cantores, pero a costilla del freestyle. Pero no viajamos fuera, ¿por qué salgo del país? Porque tendríamos que haber viajado fuera y el gobierno nos negó las visas. Y mi mamá dijo que, ok, no vuelve a pasar, nos vamos al país. Y así fue que pasó. Ok, o sea, ¿tú te vas a ir de Venezuela porque te negaron la oportunidad de poder ir a representar a uno como waterpolista? Y mi mamá se cansó. En ese momento mi mamá dijo, bueno, hay que buscar el futuro, el tuyo por ahí afuera. Y yo vine aquí a Ecuador a nadar, que era más o menos lo que siempre cuento, lo que siempre vine a nadar. Y lo que no cuento es que no pude nadar por problemas económicos porque en ese momento, que es claro esto, en ese momento el pasaje de mi casa a la piscina costaba un dólar veinte diario. Y en mi casa eso era demasiado dinero diariamente porque ya estamos en condiciones muy precarias. Y yo por eso no pude desempeñar eso, aparte por problemas de papel también. Ok, vamos a ir un poquito por pasos como de esa transición de Venezuela a Ecuador. Me gustaría saber en qué parte de esa transición conociste el freestyle, cómo llegó el freestyle a tu vida. Claro, el freestyle llega a mí en Venezuela. Por alguna razón, motivo o circunstancia, estando aburrido en mi casa, busqué peleas de gallos. Esa historia es muy chistosa, siempre que la cuento me río. Peleas de gallos, porque de donde yo vengo, en Venezuela hay peleas de gallos con gallos, con cuchillos, con cosas malas. No al maltrato animal, pero yo quería, ¿me entiendes? Yo quería ver eso en ese momento. Y me apareció Asesino Arcano en Chile 2016. Estamos hablando de mediados de 2017, 2018. Claro, yo fui contemporáneo al quinto escalón en vivo. En vivo, en vivo. Y yo era fan, era fan, era muy fan. Pero nunca ni por aquí hacer freestyle, ni mucho menos. Porque de mi parte, de donde yo vivo en Venezuela, es un pueblo pequeño. O sea, a ver, aquí en Guayaquil hay cuatro millones de personas. En Valera, en el estado de Trujillo hay 200.000 en todo el estado. Entonces no había freestyle en ese momento. No, o sea, no había como un conglomerado. Ahora ya lo hay, gracias a Dios. Fui a corroborarlo. No fui al evento, pero fui a verlo. Y sí hay. Pero en ese momento no había, entonces era como imposible. Y seguí nadando hasta que salí acá. Aquí fue que conocí yo. Aquí fue la primera vez que yo voy a venir aquí a Ecuador. Ok, tú te vas para Ecuador aproximadamente a los 16 años. Y cuéntanos, ¿cómo fue un poco esa experiencia a nivel personal para ti de emigrar tan joven? No, llegué con 15 casi. Con 15, 15, 16. Complicado. Más que todo en el momento en el que yo me fui. Yo me fui como el hombre de la casa. Y yo tenía 15 años. ¿Se lo explico? Era complejo porque yo viajé con mi mamá, mi hermano pequeño y mi tía. Y yo era el más grande. Y justo por ese tiempo aquí en Ecuador pasó un problema con una persona venezolana que había, no me acuerdo qué es que había hecho, pero había puesto a los venezolanos en el peor ranking del mundo, en el peor radar posible. Y yo llegando, eso fue terrible, terrible, terrible. Y los primeros meses, la adaptación. En realidad a la adaptación y todo me ayudó el freestyle. Porque, ¿qué pasa? Yo llevo, yo rapeo la primera vez desde que llego aquí, como a los dos meses de haber llegado. Y entré al colegio a los tres meses. O sea, entré primero al freestyle que al colegio. Y es como que, bueno, me ayudó más el freestyle, que a mi mamá en ese momento era un poco complicado, que el colegio, en realidad. Porque el colegio es más complicado de hacer amigos que en el freestyle. Porque, o sea, llegué al mes, dos meses, ya estás diciendo. A los dos meses, exacto. Porque llegué en febrero y mi primera batalla fue en abril. Y ahí va, ahí registro y todo. Cada vez que me pregunté, digo, abril de 2019. Tengo cuatro años rapeando ya, estoy viejo. Ok. Dentro de ese desarrollo del freestyle, también se da un desarrollo artístico. Y quisieramos ver si ese desarrollo del freestyle es muy plantado en el sector. ¿O qué raíz tienes tú para tu música? Porque el Venezuela es un país fácil. Sí. A ver, hay raíz musical en mi familia. No siempre lo supe, pero mi abuelo materno era músico. Solo que yo no lo conocí. Murió, creo que un mes antes de que yo naciera, si no me equivoco. Si mi mamá está viendo esto, por favor, no me mates, vieja. No sé la fecha exacta, no la investigué. Pero sé que hay algo ahí, sé que es cercano. Y sé que mi abuelo era músico. Tocaba música popular venezolana, se llama Gaita. Que es popular de una región de Venezuela que se llama Maracaibo. Y se toca solo los diciembre. Es como un villancico venezolano, lo podríamos decir. Pero es muy movidita y es muy linda. Es musical. Y esa es mi raíz musical. Además, mi mamá es una persona muy melómana en el sentido de que no puede hacer nada en la casa sin tener una música a todo volumen. Y, bueno, yo crecí escuchando Rocio Durcal, Olga Tañón, Juan Gabriel, Ana Gabriel, y Vicente Fernández, Silvestre Angón. Ya cuando he empezado a beber, era Diomedes Díaz, Cali Morales, ese tipo de cosas. Soy fan de todos los generos musicales que se pueden imaginar por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Él siempre fue un poquito más... Mi papá es un poco más reservado, pero escuchaba mucho rock. Y gracias a mi papá yo conozco a Caramelo del Cianuro, a Soda Stereo, a Zapato 3, a Los Prisioneros. Todo lo que tenga que ver con rock lo sé por mi papá. Y antes de las competencias, mi papá tenía un MP3 así pequeño, con músicas de rock, porque supuestamente un amigo le había dicho que eso me hacía nada más rápido. Y, bueno, hasta viejo se lo creyó porque todavía lo piensa. Nosotros consideramos que, en general, en este caso, sin apoyo, las entreguidos, se ven, pues, ¿cómo se puede hacer la adaptación de Ecuador? ¿Por qué pasa si se va a hacer la opción? ¿Qué tú hiciste? En todo plazo, en todo tiempo, hace varios días, ¿qué pasa si se procede? El proceso fue muy rápido. Fue muy rápido porque yo me hago campeón nacional seis meses después de haber ido a mi primera batalla. en Ponte 11 Nacional, pero que esta historia de México se entré por repechaje, y ese día no había repechaje. El problema fue que faltó un participante ya estando el evento hecho, y dentro del evento hecho hicieron repechaje. La historia es muchísimo más larga, pero así fue que se hizo, y yo gané ese evento. Y a los dos meses me hice bicampeón porque gané el Habitat, que era una competencia bastante grande en ese momento, y al otro mes me gané otra nacional, o sea, yo me hice tricampeón nacional en tres meses, y cayó pandemia. Sí. Cayó pandemia. Entonces, como que yo ya había agarrado un nombre en cierto lugar del país, pero cayó pandemia. Y en la... ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ya. Y en las competencias grandes, como que no había aparecido. Estuve en BDM Gold 2019 por el cupo Kids, el cupo de intercolegiales, intercolegiales, llegué a la nacional. Dato muy curioso, de esa nacional de Kids, la final fue Punch Diego, y yo ahora soy campeón de Red Bull IBM, y Punch ahora es bicampeón de supremacía del Ecuador. Estuvimos los dos juntos en la final del intercolegial 2019. Y bueno, de un momento a otro, se fue creciendo porque yo he visto el crecimiento del freestyle en Ecuador en vivo, en vivo, en vivo, porque he estado siempre. No, y siempre he estado en la plaza, siempre he estado en el escenario, siempre he estado en todos lados, porque yo soy una persona de siempre estar en algún lugar por alguna razón. Y bueno, hicimos eventos masivos, masivos, perdí, gané, no sé qué, no sé qué, no sé qué, hasta que llega Red Bull, vuelve Red Bull, y yo puedo participar por mi edad. ¿Qué pasa? Yo no puedo participar en Red Bull 2020 porque tenía 16 años. ¿Qué pasa con Red Bull 2021? Que es donde pierdo en primera. Yo mandé audición con 17 años. Fui a las clasificatorias con 17 años. Y nadie se enteró. Porque la nacional era en octubre, y las clasificatorias fueron en junio. Y yo no iba a decir en junio que tenía 17. Si pasaba a la nacional, yo tenía 18, ¿me explico? Y yo competí en dos nacionales con 18, porque compito en octubre con 18, pierdo y compito el 20 de agosto con 18 y gano. Gane con 18. Y todo esto en dos años y medio. Súper rápido. Es un proceso bastante rápido. Y dentro de eso, bueno, tú llegas a este mundo de Chris. Hay muchas particularidades. Que hacen como las diferentes... A.K.A. que tiene Tyler. ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa, A.K.A.? Hay una historia que me inventé para que tenga sentido. Y ahí es la verdadera historia que pasó. Voy a contar la verdadera. Yo tuve A.K.A. En mi primera batalla, yo me puse D.F.R. ¿Qué pasa? Diego Flores Ruiz. Diego es sin el Armando. Yo me voy armando. Pero después de esa batalla, mi mamá... Yo gané esa batalla. Mi primera batalla la gané, que era de novato. Y mi mamá me grita, Diego, ven acá. Y todo el mundo se me quedó diciendo, Diego. Ya. Y mi mamá se encargó de ponerme ese nombre. Lo pensó más que yo, seguramente. Entonces siempre le doy el mail de mi mamá y digo, ok. Mi mamá se estuvo mucho tiempo poniéndome este nombre. No creo que quiera que me reconozcan por un nombre que yo me inventé en cinco minutos. Y además, siempre pensé que ponerme y nunca encontré algo que me gustara. Lo juro por Dios que si lo hubiese encontrado, tuviera A.K.A. Entonces me puse Diego. Y cuando salió Diego de Perú, salió un poco antes que yo al ámbito internacional, me puse Flores, que es mi apellido. No pasó nada.